Bienvenidos, el Instituto de Educación Confernalco les quiere enseñar a preparar un dip de atún y jamón. Los ingredientes son atún, queso crema, almendras, jamón, tostaditas. A continuación vamos a comenzar con la elaboración de la receta. Veamos, adicionamos atún, continuamos con queso crema y con las almendras laminadas y peladas. Mezclamos hasta que se integren por completo cada uno de los ingredientes. Después de realizado el proceso de mezclar cada uno de los ingredientes, procedemos entonces a enrollar el dip que hicimos. Colocamos sobre el plato una lámina de jamón. Sobre la lámina de jamón adicionamos el dip de atún, esparcimos sobre la mitad de la lámina de jamón y procedemos a enrollar. Procedemos a cortar y procedemos a colocar sobre la tostada. Hemos terminado el dip de atún con jamón. Espero que lo disfruten y que lo hayan aprendido. Hasta pronto.